¡Hola Peques! ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal Aprendiendo a Jugar. Si aún no se han suscrito a este canal, los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden que subo videos todos los domingos y de ahora en adelante, por el verano, también estaremos subiendo videos todos los miércoles. Así que ya saben, videos nuevos todos los domingos y los miércoles. Así que dale click a esa campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que hay un video nuevo. Y el video de hoy, como ya se pudieron dar cuenta, estaremos rompiendo piñatas con sorpresas. El primer video que hice para este canal fue un video de romper piñatas con caritas emoji. Si aún no lo has visto, por aquí arriba, voy a dejarte un link para que vayas y lo veas. Y como este video les ha gustado tanto, pues les he traído nuevamente un video más con piñatas. Así que, ¿qué les parece si se quedan viendo este video para que me ayuden a romper las piñatas? Y descubramos juntos todas las sorpresas dentro de las piñatas. Y aquí tengo el palito. Con este vamos a estar dándole a las piñatas para romperlas. Y todas las piñatas que estaremos rompiendo hoy tienen figuras representativas del verano. Por ejemplo, aquí tenemos una sandía. También tenemos la carita emoji con los lentes de sol, porque hace mucho calor en el verano. También tenemos un cactus. Una piña, la típica piñata mexicana en forma de burrito o caballitos. Y no podía faltar un unicornio que está súper de moda. Entonces vamos a empezar de la sandía y vamos a terminar con el unicornio. ¿Están de acuerdo? ¡Vamos a empezar! Y ahora sí vamos a tomar la rebanada de sandía. ¡Mmm! ¡Se ve deliciosa! Una refrescante de rebanada de sandía no puede faltar para este verano. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos trajo adentro. ¿Me ayudan a cantar, Peques? ¡Aquí vamos! Dale, 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 no pierdas el quino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, diste uno, dale, diste dos. Dale, diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Se acabó! ¡Uh! ¡Mucha confetti! ¡Uh! ¡Uy! Cayeron dos sorpresas. Aquí están, Peques. Y aquí tenemos un Squishy Pops de Buscando a Dory. Y también tenemos un Squishy Pops de My Little Pony. Abramos el de Buscando a Dory primero. Aquí vamos. Miren, la figurita parece una conchita de mar. ¡Qué linda, ¿verdad? Vamos a abrirla. Aquí viene. ¿Qué figurita encontraremos? ¡Uh! ¡Wow! ¡Hemos encontrado a Nemo! Esta es la primera vez que abro estas pequeñas figuritas. Y también venía con una pequeña guía. ¿Ya vieron? Hay algunos que tienen color. Y hay algunos otros que son de terminado transparente. Y el que hemos encontrado es este Nemo de aquí. Y viene con una pequeña basecita para pararlo. Y esta parte de aquí es un conito succionable. Y tú lo puedes parar en donde tú quieras. ¡Ja, ja! ¡Qué chiquitín! Ahora vamos a abrir el de My Little Pony que viene en forma de corazón. Oh, ¿quién viene aquí? A ver. ¡Uy! Es un bonito pony que tiene un terminado transparente. Su cuerpo es todo transparente. Y su cola y su cabello son morados. Y esta es la pequeña guía que venía. ¿Ya vieron? El que nos ha salido es este de aquí. Y el pequeño pony que nos salió me parece que es Rarity. Porque es blanco con su cabello y su cola morada. ¡Miren qué chiquitín! Así que estas son las dos sorpresas que tenía la piñata de sandía. Ahora vamos por la siguiente piñata. Y ahora sí es turno de romper la piñata de Emoji con lentes de sol. Muy cool, ¿verdad, Peques? ¡Aquí vamos! ¡Ayúdenme a cantar, Peques! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Woo! 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 ¡Le vamos a dar una ayudadita! Y aquí está nuestra sorpresa. ¡Yay! La sorpresa que nos salió fue una botellita de Shimmer and Shine de las Teeny Genies. Así que vamos a abrirla rápidamente para descubrir a nuestra pequeña genio. Aquí vamos. ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Mírenla nada más! ¡Es de color rojo! ¡Súper linda! Voy a darle una vuelta. Ahí está. Ahí está. Y vamos a buscar en la guía para ver cómo se llama. Y nuestra pequeña genio se llama Odara y ella pertenece al grupo Rainbow Sparkle o Arcoiris Brillante. ¿Y ya vieron cómo toda ella brilla? Ella tiene mucho glitter en su cabello y su ropa. Divina nuestra pequeña genio Odara. Y esta fue la sorpresa que nos trajo la piñata de Emoji. ¡Sigamos rompiendo piñatas! Y toca el turno de romper la piñata en forma de cactus. ¿Están listos? ¡Canten conmigo! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste uno, ya le diste dos! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Bien! ¡Yuuh! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Ya vieron mucho confeti! Y aquí viene nuestra sorpresa. ¡Yay! ¡Uy! Creo que hay otra sorpresa. Y aquí viene más. ¡Yay! ¿Ya vieron cuánto confeti, Peque? Y lo que nos ha salido de la piñata son estos tres Shopkins súper divinos. Y estos Shopkins son de la temporada número seis, que se llama Recetas del Club de Chefs. Y por aquí tenemos a Rosberry, que es un recipiente con berries. Es raro de encontrar. Me encanta la combinación de los colores azul y rosita. ¡Mmm! ¡Yummy! Se ven súper deliciosas. Después tenemos estos pequeños panecillos con quesito adentro, que se llama Toasty Warm. ¡Yummy! ¡Miren cuántos detallitos! Parece un pan súper delicioso. Y por aquí tenemos a Shelly Egg, que es un Shopkin común y es un huevo tibio, que aún está dentro de su cascarón. ¡Miren qué ternurita! Y estos tres Shopkins pertenecen al grupo de alimentos de desayuno. Y ahora sí, dígamosle adiós a nuestros tres deliciosos amiguitos, porque tenemos que seguir rompiendo piñatas. ¡Bye, bye! Y es el turno de romper la piñata en forma de piña. ¡Yay! A mí me encanta la piña. Y cantemos. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Woohoo! ¡Confetti! ¡Y sorpresa! Y lo que nos ha salido es un paquetito de Trolls Serie 2. Vamos a abrirlo. Tijeritas. A ver qué troll nos ha salido. Aquí está la guía. ¡Woohoo! ¿Cuál de todos estos nos ha salido? Pues eso, vamos a descubrirlo. ¡Ya veo cabello de troll negro! ¿Será Ramón? ¡Sí! ¡Es Ramón, pequeños! ¡Woohoo! ¡Súper bonito! ¡Woohoo! ¡Miren sus cabellos explosivos! ¡Wow! Aquí está el pequeño Ramón, todo enojado. Es muy bonito, ¿verdad? ¡A mí no me gustan los abrazos! ¿Quién quiere abrazos cuando hay que cuidarnos de los verquenos? Uno de mis personajes favoritos en la película de Trolls es Ramón. Porque a pesar de estar un poquito amargado en su interior, él sigue siendo un troll muy divertido y dulce igual que sus demás compañeritos. ¡Woohoo! ¡Confetti para Ramón! ¡Woohoo! Ahora tiene su cabello lleno de confetti. ¡Woohoo! ¡Adiós, Ramón! Tenemos que seguir rompiendo piñatas. Muy bien, pequeños, ya solo nos quedan dos piñatas por romper. Así que vamos a seguir con la del burrito. ¿Preparados? En sus marcas. ¿Listo? ¡A cantar! Dale, 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 no pierdas el vino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Confetti! Aquí viene nuestra sorpresa. Y por aquí viene otra sorpresa. ¡Woohoo! ¡Yay! Tenemos dos paquetitos sorpresa. Uno es de Marvel, que tiene todos estos pins para coleccionar. Y el otro es de Adventure Time, o la Hora de la Aventura, en donde encontraremos alguna medallita con una figura de Adventure Time. Empecemos abriendo la de Marvel. A ver qué pin nos va a salir. Y viene... Tiene que ser un pin de algún superhéroe. ¡Y aquí está, peques! Este es el pequeño pin que nos ha salido. ¿Ya vieron? Este te puede servir para ponerlo en tu mochila, en una bolsa, en alguna chamarra, en una gorra, en donde tú quieras. Tampoco sé si es un superhéroe o un villano. Si tú sabes quién es este personaje de Marvel, dímelo en los comentarios. Ahora vamos a abrir el paquetito de las medallas de la Hora de la Aventura. Vamos a ver qué medalla nos sale. También tiene una guía. Hay 20 medallas para coleccionar. Y en otros videos yo ya coleccioné la medalla número 1 de Finn. También coleccioné la medalla número 15 con el búho cósmico. Y esta vez hemos coleccionado la medalla número 5, que es Marceline, la reina vampiro. ¡Wow! Ella está muy rockera tocando una guitarra. Y ha llegado la hora de romper nuestra última piñata en forma de unicornio. ¿Están listos para cantar conmigo? ¡Aquí vamos! Dale, 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 no pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes tu camino. Ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Uh! ¡Confetti! ¡Yay! Y esta piñata traía una sorpresa muy grande. Y es el zum zum de Buzz Lightyear. Miren, Peque, si trajo su nave. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Miren esa cara que tiene Buzz Lightyear! ¡Es una cara de valiente y decidido! ¡Ahí está! ¡Es muy bonito! ¡Súper adorable! Y si lo metemos en su nave, se ve así. ¡Ahí está! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Oh! ¡Se cayó de su nave! ¡Oh no, Buzz! ¡No te caigas de tu nave! Y esta fue nuestra última sorpresa en la última piñata de unicornio. ¡Listo, Peques! Aquí están todas las sorpresas que descubrimos dentro de las piñatas de verano. En los comentarios dime cuál fue tu favorita. Y si te gustó este video, no olvides regalarme un like y compartirlo con tus amiguitos. Y bueno, Peques, los veo muy pronto en el siguiente video. Y ahora quiero mandarle un saludo muy especial a un chiquitito que está cumpliendo su primer añito. ¡Muchas felicidades, Nicolás Alexander! ¡Un beso, chiquitín! ¡Te quiero! ¡Mua! ¡Felicidades, Nicolás! ¡Woo! ¡Gracias!